El príncipe George parece haber heredado de su padre, el príncipe William, el interés por el cine. Se sabe que el heredero al trono es el presidente de la BAFTA, la renombrada Academia Británica de Cine y Televisión. En la entrega de los premios BAFTA de este año, William y Kate dieron raras y francas explicaciones sobre la vida de sus hijos y sus preferencias cinematográficas. El periódico británico Mirror informó que dieron respuestas diferentes a la pregunta sobre la película favorita de su hijo mayor. Entre otras, mencionó el clásico de Disney, El Rey León. William dijo en un encuentro después de los BAFTA que a George le gusta mucho esta película y que la han visto juntos varias veces. En 2017, William ya había revelado detalles sobre ello. Le gusta mucho El Rey León, la hemos visto unas cuantas veces. También ha visto algunas películas de Lego. Mantenerlo alejado de la televisión es un trabajo duro, explicó. Pero la película de animación Cómo entrenar a tu dragón también es una de las favoritas del pequeño. No solo George es un gran fan de Disney, su hermana Charlotte también siente predilección por las historias de ese mágico mundo. En las celebraciones del aniversario en Gran Bretaña, la joven princesa bailó canciones de la película Encanto. Además de las populares películas de Disney, algunos clásicos británicos también gozan de gran popularidad en la casa real. Se dice, por ejemplo, que las cintas sobre el adorable oso Paddington se ven regularmente por las pantallas de Palacio.